¡Suscríbete al canal! 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 y el marco es una vez que se está en el mundo antes que se está en el mundo Y ya está en el mundo Y el mundo de todo mucho aire es muy bien Entonces, desde la próxima por lo largo yung punto en San Francisco Si yo siempre he quedado en el banco en el banco y la gente siempre pero el dinero es nuevo si es nuevo y el dinero que viene a mi banco es nuevo es nuevo es nuevo es nuevo es nuevo es nuevo es muy bien cuando hay algo nuevo es nuevo pero el dinero yung sahod dadaan lang din mga 3 araw walaan yung ganun ganun kabilis mas wala ang pera video basa na fácil pag magsot pa ng ringkot ganitong ulan ganito lang naman siya pero nakakabasa Es el otro banco, los idoles Luma y la otra parte de la pira Luma Dito, la otra parte de la pira Lleguien 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 Pinagusto ko rito Shortcut tayo rito Rest up vamos a hacer el motor esto los wings la en el yo incluso la la Unlewings Wings ng manok Pinatawag siyang dockwings Di ko alam kung yung mga torte dito ay buco Itong lalip Itong lalip Ayaw ko sa sumusunod Sa mga sasakyan eh Nabubulaga ka sa mga lubak Di mo makikita Di mo nakikita ka agad O yun oh O yun oh O yun oh Subuti na lang di ganong malalim Yung una malalim Masang basa sa ulan Walang masisilo Ayun tanako na yung union bank So yun guys at syerte yung pagpunta natin rito Dahil advance ang pagpasahod ng agency Meron talaga ibang agency na Ang pasahod ng maga Meron din namang report Yung up to date talaga ng papasahod So yun paway na tayo KTM Ayan oh KTM na motor Diyan yan Kester knob So yun Nakabili na tayo ng Makakain Kung ngayon mo yung gabi Makakain mo yung gabi Di atras Wih 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 lepas Ini akan siap raind y 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Dale va a 3D? ¿Trafik? ¿Qué es lo que pasa? 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 shapi en mi cascola pero为什么 a a profecilio en mi cascola en mi cascola pero en mi cascola ерб toxicity otra vez a usted haga y chau 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 chau